¡Pisabaco! 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 Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Uh! ¡Dice! ¡Oye men! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Oye! ¡Esa negra se me respeta! ¡No le pegue a la negra! ¡Ya se escucha, se escucha en la verdad! ¡No le pegue a la negra! No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra